Nosotros hemos conversado más temprano con Antón Gómez Reino, él es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España. Estuvo en esta reunión con la señora Alba. Al respecto de lo que ha sucedido de esa reunión, evidentemente como comprenderás desde la cortesía de diplomacia parlamentaria, no voy a revelar lo que se dijo allí, pero sí que puedo decir que la verdad fue realmente impactante. Creo que más allá de no entrar en materia, de ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional, como pueda ser un presidente o una presidenta de una Cámara, vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y el gobierno de su propio país. Creo que eso es algo inaudito. Yo, desde luego, en mi experiencia, no es algo habitual, y ya digo, sin entrar a revelar, porque no me corresponde, he conocido esas informaciones que se están filtrando al respecto de esa reunión, y creo que son informaciones muy preocupantes y muy tristes para los que defendemos la democracia en todos lados, y particularmente, evidentemente, también en América Latina y en Perú. Yo creo que todos, sin entrar a revelar, nos fuimos bastante impactados de lo que allí se trasladó. En ningún caso eran los términos habituales de una reunión de este tipo en las que se viene a hablar, en general, bien de tu país, más allá de las posiciones ideológicas que tengas, y no a expresar términos, digamos, de cuestionamiento democrático del mismo. Por supuesto, sobre todo estamos hablando de alguien que encabeza uno de los poderes del Estado dentro de esa democracia, que puede estar pasando por un momento conflictivo, puede estar pasando por un momento ciertamente con los ánimos crispados, pero repito, estamos hablando de la cabeza de un poder del Estado que está representando a este Estado con sus homólogos, en este caso españoles. Como usted señala, esto suena sumamente inusual. ¿Usted añadiría preocupante? Yo añadiría desde, digamos, ya digo, desde el respeto a la soberanía Perú y el respeto a lo que allí sucedió, francamente preocupante e impactante. Pero lo que no tiene sentido es que quien pierda no acepte la derrota y busque mecanismos para tratar de hablar de fraudes o de cuestiones, cuando además, particularmente, las elecciones de junio de Perú, creo que han sido unánimemente reconocidas por todas las instituciones que allí participaron de observación electoral. Con lo cual, creo que lo que toca es remangarse y trabajar democráticamente y no viajar para desestabilizar tu propio país, en el caso que sea, sea Perú o sea España.